Hoy vamos al encuentro, porque acaba de llegar y ya vamos a charlar con él, viene de los Estados Unidos y se va a operar, así que como respetamos la urgencia, es impresionante. ¿En inglés va a ser esta? Creo que va a ser en inglés, con el doctor Pablo Lodo. Hola, doctor. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo le fue? Bien, muy bien. Sí, sí. Era un congreso, ¿no? Es un congreso, el congreso de la Sociedad Americana de Catarata y Cirugía Refractiva. Es decir, de la parte anterior del ojo, de lo que es segmento anterior. Antes del congreso este anual hubo un congreso mundial de córnea, el congreso mundial de córnea, que es un evento importantísimo. Bueno, gracias a Dios tuvimos la suerte también de poder participar y poder escuchar lo último de lo último en cuanto a técnica, tecnología, aparatos. Bueno, realmente cosas... ¿Se actualiza mucho y muy rápido? Y otra cosa, ¿estamos muy lejos de eso? Se actualiza rápido y no estamos para nada lejos. Es decir, se actualiza... Hay lugares donde hay una muy buena oftalmología y tienen mucha casuística. Por ejemplo, la India, donde tienen casuística enorme de poder probar. No es que sea un laboratorio, ni que... No, no. Hay cirujanos que son reconocidísimos a nivel mundial, que son hindúes y que prueban técnicas nuevas y desarrollan aparatología nueva. No estamos en lo esencial para nada lejos, para nada. Hay pequeños tópicos que sí van saliendo en cuanto a diagnóstico, en cuanto a imágenes, pero no estamos, inclusive económicamente, no estamos fuera del alcance. Pudimos también aprovechar para comercialmente también hacer una serie de actualización de algunos aparatos. Así que la verdad que fue muy productivo en todos los sentidos. El otro día escuché a un médico argentino contar que vienen muchos chilenos a operarse a la región de Cuyo, bueno, en Mendoza hay un oftalmólogo muy reconocido, pero que los argentinos están como mejor vistos desde el punto de vista de la capacitación profesional. La oftalmología argentina es muy buena. La oftalmología argentina tuvo muchos íconos a nivel mundial, desde el doctor Burret Zabalía en Córdoba, el doctor Malbrán en Buenos Aires, el doctor Nano en Buenos Aires, con quien me formé yo. Fueron personas que son reconocidas, son personas reconocidas a nivel mundial, que ya están, algunas fallecidas y otros que están dejando ya la profesión, pero que fueron muy reconocidos y han dejado una escuela realmente de un altísimo nivel académico. Y bueno, eso sí es muy reconocido. Y que además le otorgan a la gente una esperanza en situaciones en las que antes no había más que resignación. El tema es que, y yo siempre me es difícil discernir cómo lo afectará o cómo pensará un paciente que ciertos cambios que se pueden hacer, ciertas cosas que hoy se pueden hacer y que no se podían hacer, ni pensaban hace 6, 7 años atrás, no estamos hablando de 50, es decir, yo hace, yo empecé a hacer oftalmología en el año 95, es decir, hace 20 años, y no te digo hace 20 años atrás había cosas que nos hacían, hace 6 años atrás había cosas que no pensábamos, que yo como oftalmólogo especialista todavía no lo pensaba, imagínate las personas, realmente es asombroso, yo me sigo realmente sorprendiendo gratamente con todos estos avances y que todavía me sorprendan. Como digo, hay cosas que hoy se hacen que, hay una técnica que, bueno, fue una de las cosas que uno de los tópicos que fuimos a ver, de un tipo de trasplante de córnea que es realmente fabuloso y que hace 6, 7 años atrás realmente era impensado por pensar que se iba... y no se necesita de una gran tecnología, sí una capacitación en cuanto a la práctica y en cuanto a poder desarrollarlo, pero no en cuanto a la tecnología, y entonces aparecen técnicas que no dependen tanto de lo tecnológico, de la computación, sino de médicos que son realmente genios, que se posicionan a pensar esto y que andan. Hacer un trasplante de córnea sin punto, sin sutura, era algo que no se podía ni imaginar hace 10 años atrás. Y lo que va a cambiar en poco tiempo también, ¿no? Es tremendo, sorprendente. Pero bueno, lo importante es eso, que antes, y yo también vi desde hace 20 años que vamos a Estados Unidos dos veces por año a capacitar, actualizarnos, y la brecha en cuanto a la diferencia en lo tecnológico se ha disminuido, pero abismalmente. Antes veíamos cosas que nosotros pensamos que no íbamos a tener nunca y que llegaban acá 5 o 6 años después, y hoy estamos viendo cosas, como te digo, adquirimos aparatos que van a estar en 2 meses acá en Paraná. Hace 10 o 15 años había diferencia hasta en lo que había en Buenos Aires, y lo que había aquí. Sí, sí. Hay gente que se iba a operar a Buenos Aires o a Rosario. A Rosario, a Córdoba. Sí, sí. Pero bueno, yo nunca... Y en eso hay que ser muy coherente y saber que hay centros que son muy reconocidos, muy reconocidos. El doctor Saldívar en Mendoza es una eminencia, es una eminencia y tiene un centro de primer nivel, pero primerísimo nivel al nivel mundial. En Buenos Aires hay centros reconocidísimos, en Rosario hay centros reconocidísimos, en Córdoba, bueno, hay escuelas de oftalmólogos, pero realmente que son destacados a nivel mundial. En Santa Fe, y gracias a Dios en Paraná también. Estas son buenas noticias, además, que sumamos a las que comentábamos la semana pasada, cuando estuvo aquí el doctor Torres con su compañero de trabajo, el bioingeniero Guarnieri, con quien han desarrollado un trabajo que ha sido reconocido a nivel nacional también, y que probablemente abra un nuevo camino también en otras áreas de la oftalmología. Pero por eso, cuando hablamos de esto, yo le pedí a Rodrigo, al doctor Torres, que bueno, es reservado en cuanto a estas cosas, pero que está bueno que se reconozca y que se dé a conocer, porque no es mentira lo que está hablando. Lo desarrollaron ellos, lo desarrollamos en la clínica, estudiamos, es decir, con aparatos también de la clínica, es decir, son cosas que se han ido haciendo, que obviamente yo no las puedo decir porque hay un secreto inclusive con todo esto, pero sí en cuanto al desarrollo y los primeros resultados son, pero muy alentadores. Tanto que fue reconocido como el mejor trabajo en póster en el Congreso Argentino de Oftalmología, que se desarrolló en marzo en Buenos Aires. Pero bueno, son cosas que se trabajan y que se pueden hacer, se hacen acá con la escritura de bioingeniería, tenemos acceso a nivel comercial por la parte económica, gracias a Dios, a acceder en ese sentido. Bueno, hay trabas, la aduana, la FIB, la verdad que nosotros no hemos sentido grandes cambios en ese sentido y gracias a Dios podemos seguir accediendo a esa tecnología. Le prometemos respuesta para las preguntas la próxima semana. Gracias, doctor. No, por favor. Así como lo ve, ahora se va a operar. Vino acompañado por Pablito inclusive. Nace, ¿cómo ha crecido ese chico? Nace un nuevo espacio para la atención de nuestros mayores. Bailaba acá. Se bailaba con la chica, ya no quiere saber nada. Gracias.